Bueno, arranquemos Buen día gente fastera, ¿cómo están? Mi nombre es Ido Berna y en este video les voy a hablar sobre las cosas que me hubiese gustado saber antes de arrancar mi camino a fitness Obviamente si hubiese sabido todas estas cosas antes de arrancar mi camino me hubiese ahorrado muchísimo tiempo, muchísimos problemas, etc, etc Pero bueno, es lo que hay Una medida que crece, que va pasando el tiempo, aprende, investiga, experimenta y bueno, llega a donde está Como tip número uno y lo más importante dentro de tu camino a fitness, acá es la alimentación Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, si ustedes no tienen una buena alimentación nunca van a lograr sus objetivos Entonces, no importa como entrenes, que me digas no, entreno tres horas, hago el entrenamiento de rock, hago entrenamiento de Mayweather, no sé, de lo que quieras No importa, si vos comes mal, no estás teniendo en cuenta las calorías y los macronutrientes, así te vas a ver Es por eso que la mayor parte de las personas no se ven ni se sienten como quieren, ¿sí? Porque no tienen en cuenta las calorías y los macronutrientes Que es el consejo número uno que les voy a dar sobre la alimentación Les cuento un poco mi experiencia Yo cuando empecé el gimnasio, empecé a seguir también lo que me decían supuestos profesionales Gente que entraba en el gimnasio, nutricionistas, etc Que en ese momento no se tenía tanto en cuenta todo lo que es las calorías y los macronutrientes El tema del superávit y déficit calórico Simplemente me hacían hacer seis comidas y come más y listo Entonces yo iba todos los días al gimnasio, dos horas por día Además hacía cardio, comía cada dos horas Pum, 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 pum Y bueno, así me terminé viendo O sea, todo el esfuerzo que estaba gastando no estaba llegando a lo que yo quería, ¿sí? Ni cerca Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto Y seguramente lo ven todo el tiempo porque es lo que suele pasar en los gimnasios Y cuando vas a hacer un plan y todo, no te tienen en cuenta las calorías y los macronutrientes Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Si ustedes están sabiendo cuánta energía están metiendo y cuánta están gastando Van a llegar a sus objetivos de una manera mucho más fácil Entonces, por ejemplo, hablando de cuestiones de subir o bajar de peso, ¿sí? No me voy a meter en todo el mambo de las hormonas ni nada Si vos querés subir de peso y estar en un superávit calórico Tenés que comer más calorías de las cuales tu cuerpo consume durante el día Si querés definirte y cortarte, tenés que comer menos calorías de las cuales tu cuerpo consume durante el día ¿Cómo hacer esto? Bueno, lo manipulas con la comida, con la actividad Si hago mucha más actividad y como menos, me voy a marcar más rápido Si hago menos actividad y como más, voy a subir de peso más rápido Tema de calorías Y después los macronutrientes Ustedes tienen que comer proteína en todas las comidas Más o menos de 1.3 a 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal Y el resto lo van distribuyendo entre los hidratos y las grasas dependiendo de sus objetivos Si sos una persona que quiere hacer un entrenamiento, no sé, más de fuerza De comer más hidratos Ser una persona que quiere ser más sana, hacer una dieta cetogénica Ahí terminamos con el tema de alimentación Mega importante Por eso siempre les cuento a todos Que su base de plan de fitness, de su camino fitness Se basa en el 80% de la alimentación Más o menos un 70, un 80% Y un 20, un 30% su entrenamiento Bueno, como punto número 2 y también mega importante El tema del entrenamiento Primero la alimentación Y a lo segundo que le tienen que dar gol a ustedes Es el tema del entrenamiento También me hubiese encantado saber del minuto a uno Cómo entrenar Y ya se los voy diciendo ahora Ustedes tienen que entrenar pesado Semana a semana ustedes tienen que entrenar su fuerza Levantar más peso ¿En dónde? En los ejercicios compuestos Como pecho plano, inclinado, preso de hombro parado Sentadilla, dominada, peso muerto Si semana a semana levantamos más peso Vamos a ejercir mayor estrés sobre el músculo Mayor presión, volumen, lo que quieras Entonces el músculo no le va a quedar otra que crecer Y va a ser un tipo de músculo más denso, más fuerte Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que me imagino que les pasa a todo el mundo Ustedes van al gimnasio y les dan la rutina multiarticular De 4 por 12 Y que después te dice no Pero la semana que viene 12, 12, 10, 10 Y subís un poco la carga Y después 10, 10, 8, 8 Y así Y lógicamente, a ver Esto no quiere decir que no funcione, ¿sí? Pero es un tipo de hipertrofia Entonces vos arrancas al gimnasio Sos un sedentario, ¿eh? Empezás a hacer todo esto Y empezás a crecer Lógicamente, no estás haciendo nada Y empezás a hacer hipertrofia ¿Sí? Pero va a llegar un punto Que llegas a un umbral ¿Sí? Llegas a un basal Es decir, te estancás Porque este tipo de rutinas Es para gente más beginner Que empiezan a entrenar Y todo eso Entonces, ustedes ven que Bueno, anda la maquinita Anda la máquina de mariposa La dorsalera Todo, hace 4 por 12 Esto no sirve para crecer eficientemente Como nosotros queremos Llegar a ese físico Queremos ese físico fuerte ¿Por qué? Porque, a ver Hay dos tipos de hipertrofia La hipertrofia sarcoplasmática Del plasma De lo que rodea a las fibras musculares ¿Sí? Que es el tipo de hipertrofia Que hace el culturista Que hace, ¡puh! Mucho volumen ¡Taz! Sin parar! Entre uno un músculo por día Lo rompo todo Pero nosotros no somos culturistas Nosotros no nos inyectamos anabólicos Y por ende Ese tipo de entrenamiento No está tan bueno para nosotros Acá viene el segundo tipo de hipertrofia Mío fibrilar O de los sarcómeros Más reclutamiento de fibras Y entonces Al entrenar más pesado El músculo crece más denso Y perdura durante más tiempo Que eso está bueno cuando dejamos de entrenar ¿Se entiende? Entonces para resumir Entrenas pesado semana a semana En los ejercicios compuestos Que obviamente Esto no quiere decir Que no hagas nada de hipertrofia Que en realidad estás haciendo Además de hacer estos ejercicios compuestos Al final de la rutina Uno puede combinar Con ejercicios de hipertrofia Pero bueno Pasemos al número 3 Como punto número 3 Y también muy importante Acá es el tema de las prioridades Y a qué nosotros le damos mayor importancia Y a qué no Y esto es un gran problema Que me encuentro todo el tiempo Con la gente que entreno Y la gente que va en el gimnasio Que buscan El mejor ejercicio para hacer Y che ¿Cuál es el mejor ejercicio para estimular La puntita bíceps? No Tipo Primero hay dos cosas Que ustedes tienen que tener mayor prioridad Y es las cosas que realmente Ustedes se tienen que fijar Nada más en esas dos cosas Después vas a hacer lo otro Cuando están más avanzados La alimentación Y el entrenamiento Si ustedes no están comiendo Lo que tienen que comer Para nutrir su cuerpo Y llegar a su objetivo Y no están entrenando Como deberían Lo otro no importa Acá no hay mejor rutina No hay mejor dieta No hay mejor plan de nada Ustedes no tienen que pensar En esas cositas pequeñas Que como mucho Les suma un 5% Ustedes se tienen que dar cuenta Que sus prioridades Son la alimentación Y el entrenamiento Y como punto Número 4 Acá no hay atajos Hay dos verdades inquebrantables Que me hubiese encantado saber Cuando arranqué Este camino fitness Es que Para tener un buen cuerpo Y salud No podés volver Nunca más A la inconsciencia alimenticia Y para tener un buen cuerpo Y salud Tenés que nutrirte bien Y entrenar bien Por el resto de tu vida Y es por eso Que yo siempre les hablo De por qué estoy en contra De las dietas Todo lo que tenga fecha De finalización Generalmente No siempre Genera un efecto rebote Por eso Ustedes tienen que buscar Algo que no sea atajo Que no tenga fecha De finalización Que sea compatible Con su vida Porque esto va a ser Durante el resto de tu vida Este va a ser tu camino fitness Esto no va a ser Bueno Hago una dieta De licuado super prote Y cero hidrato Por dos semanas Y va a estar mega estallado Bueno Después Metés los hidratos nuevos Como macronutrientes Si es un macronutriente Vas a engordar Eso pasa Entonces Por eso Yo siempre les hablo De la ayuda intermitente Que para mí es un estilo de vida Nunca tengo ningún problema Hago un entrenamiento de fuerza Hago el ayuno Más o menos Similarmente como todos los días Y este es mi camino fitness No tiene fecha de finalización No es una dieta Que baila termino Y después Disculpen No es una dieta Que baila termino Y después Voy a otra cosa Entonces Nuestro mensaje de Fasting Shape Para ustedes Es que Su camino fitness Sea un complemento Dentro de su vida Que les mejore su vida Y no que ustedes Tengan que alterar Toda su vida Para adaptarla A su camino fitness Que sean re obsesivos No que tengo que cortar El hidrato Que tengo que cortar La grasa Porque si como grasa En gordo Y tengo que entrenar Cuatro horas Y hacer todo cuatro por doce No Se entiende a donde voy Entonces Si ustedes encuentran Su camino fitness Y lo tienen como estilo de vida No van a tener ningún problema Y van a poder lograr Sus objetivos Sin ningún tipo de problemas Sin obsesión Y esto va a ser disfrutable Y sostenible en el tiempo Como siempre les digo Pero bueno Voy cerrando el video Gracias por el espacio Gracias por el momento Que me dieron acá Espero que les haya gustado Que les haya servido Si disfrutaron la experiencia Este videito Que fue un poco casero Lo que les conté Dejenme un like Una suscripción Comparte el video Para que vean un poco Que el resto de la gente Vea un poco como son las cosas Para que vean mi experiencia Y por qué a mi me sirvió Todo esto Y nada Si la verdad que eres Un buen plan de alimentación Y no sabes que hacer Les dejo los links Abajo en la descripción En caso de que quieras Una rutina de definición Esta la de definición En caso de que quieras Una rutina de volumen Esta la de volumen Y si no sabes que hacer También te dejo el link Abajo en la descripción De que elegir Para tu prototipo De cuerpo específico También les voy a dejar abajo Los links De los otros videos Como les dije Porque creo que las dietas No funcionan Y mi camino De ayuno interminente Etcétera Muchísimas gracias Por ver el video Nos vemos en el próximo Chau Chau